Cómo te puedo olvidar Cuando mi todo fuiste es tú El aire, el sol, el cielo azul Cómo es que puedo consolar El corazón que te anhela Los ojos que te quieren ver Manos que arden por tu piel Labios que te desean besar Cómo te puedo olvidar Con los recuerdos que llevo aquí El ame y el corazón Son como puñales en mí Que duelen y me torturan Rontan como almas en pena Todo mi ser grita por ti Cómo te puedo olvidar Cuando mi todo fuiste es tú El aire, el sol, el cielo azul Cómo es que puedo consolar El corazón que te anhela Los ojos que te quieren ver Manos que arden por tu piel Labios que te desean besar Cómo te puedo olvidar Cómo te extraño y me duele Con los recuerdos que llevo aquí Cómo te extraño y me duele Cómo puñales en el alma No es cierto así Cómo te extraño y me duele Fuiste todo para mí Cómo te extraño y me duele Enséñame para consolarme Cómo te extraño Cómo te extraño y me duele Cómo te extraño y me duele Cuando mi todo fuiste es tú El aire, el sol, el cielo azul Cómo es que puedo consolar El corazón que te anhela Los ojos que te quieren ver Manos que arden por tu piel Labios que te desean besar Cómo te extraño y me duele Cómo te extraño y me duele Cómo te extraño y me duele Cómo me duele Cómo te extraño y me duele Cómo te extraño y me duele Cómo te extraño y me duele